mira la cámara y la basura el baje me meteto aquí a ver no creo que no me estoy cobrando jejeje llego, miedo, nunca no, pero es que esto se toma mucho y yo, es que este no no me sé que también esto tiene esas son de... las andarinas que yo tengo para el agua no va muchísimo va muchísimo esta es que este verdín es mucho ron que no lo te hace es que esto es de verdín esto es de verdín no sé que cumbre cerro nicolás tenemos que bajar vamos a ver que pasa yo me parece que me voy a poner impermeable que que